Hola gente, bienvenidos a EcoSports, aquí te enterarás todas las noticias del fútbol ecuatoriano así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir si es primera vez que ves uno de nuestros videos, comparte con todos tus amigos, activa la campanita y deja tu like que es muy importante y sin más empecemos con este video quiero empezar este video de las noticias del fútbol ecuatoriano pero, pero, pero dando su merecido reconocimiento a Richard Carapaz que el día de hoy quedó vicecampeón de montaña en el Tour de Francia realmente poniendo en alto los colores de nuestro país, los colores de la bandera de Ecuador muy orgullosos de la locomotora Richard Carapaz éxitos de a seguir triunfando y a seguir por el mismo camino realmente desde acá Ecuador todos los éxitos y muy orgulloso y ahora si vamos con las noticias del fútbol ecuatoriano ya que Binacional iría al escritorio para quitarle los puntos a Liga de Quito el Deportivo Binacional está pensando en recurrir al escritorio para pedir los puntos entre Comebol con respecto al duelo ante la Liga de Quito en la cancha los albos ganaron el martes pasado en Lima gracias a un gol de Matías Zunino pero ahora desde el país vecino aseguran que existe un motivo para el pedido de puntos según informan periodistas de Perú el equipo peruano reclamaría estos puntos porque supuestamente el cuadro albo recibió visitas en el hotel de concentración en Lima presuntamente rompiendo el protocolo de sanidad hasta el momento no han existido posturas ni comunicados oficiales de ambos clubes así que ojo con esta noticia pedirán sobre la mesa en escritorio los puntos del Binacional los que le ganó justamente en cancha Liga Deportiva Universitaria de Quito veamos veamos en qué termina todo esto esperemos esperemos que sólo quede en un rumor que nunca llegue a pasar por favor porque Liga lo ganó bien Liga lo ganó en cancha que es donde se debe de demostrar así que pediría que dejen de llorar al equipo peruano y nada esperemos que no pase nada y todo lo mejor para el equipo ecuatoriano Vanguera es nuevo arquero del delfín el delfín acaba de dar una gran novedad al fichar a Máximo Vanguera arquero que proviene del Nacional donde no tuvo minutos la salida de Vanguera del club militar pasaría por un tema económico debido a la situación del club militar el conjunto manavita dio a conocer este fichaje en redes sociales y le dio la bienvenida a Máximo Vanguera yo ya había hecho el video y todo y después en la noche salió que Máximo Vanguera fichó por el delfín simplemente esta noticia no me lo esperaba para nada pero es oficial Máximo Vanguera se convertirá en el nuevo arquero del delfín veamos cómo le va al cachetón Vanguera que se desprendió del Nacional por toda la situación económica sobre todo veamos cómo le va acá esperemos que tenga minutos al arquero ecuatoriano el Augsburgo consigue tres puntos con Grueso de titular arrancó la Bundesliga y con ella la participación de Carlos Grueso en uno de los torneos más importantes de toda Europa el volante ecuatoriano fue titular en la victoria de su equipo 3 a 1 contra el Unión Berlín Carlos Grueso se retiró del campo al minuto 86 que bien por Carlos Grueso que también es un jugador regularmente titular en su equipo y no solo eso puede servir a la selección ecuatoriana de fútbol viene de ser titular y haciendo partidos interesantes así que les pregunto si ustedes fueran Gustavo Alfaro en estos momentos llamarían a Carlos Grueso a la selección ecuatoriana de fútbol los leo acá abajo y vamos a hablar de otro ecuatoriano que también está pasando por momentos interesantes y diciéndole a Alfaro aquí estoy yo Javier Arriaga presente en la goleada del Seattle Sanders el Seattle Sanders de Javier Arriaga goleó de local 3 a 0 a Los Ángeles Fútbol Club de José Cifuentes y Diego Chiquipalacios el encuentro válido por la fecha 11 en la conferencia oeste de la MLS se disputó en el estadio Century Link Field Arriaga arrancó como titular y jugó todo el encuentro con Seattle y los goles para su equipo lo anotaron el uruguayo Nicolás Lodeiro en dos ocasiones y el peruano Raúl Ruiz Díaz mientras que en Los Ángeles ambos ecuatorianos fueron titulares tanto en Chiquipalacios como lateral izquierdo y José Cifuentes como volante de primera línea volante que fue sustituido al minuto 69 con la victoria del Seattle permanecen en la cima de la tabla de posiciones con 21 puntos mientras que Los Ángeles se mantienen en la sexta casilla con 15 unidades entonces esto fue un duelo de ecuatorianos tremendo duelo de ecuatorianos y en la MLS se está haciendo notar y sentir la presencia de los compatriotas Arriaga titular jugando los 90 minutos por parte de Seattle Sanders y por parte de Los Ángeles FC José Cifuentes y el Chiquipalacios titulares sin embargo Chiquipalacios jugó los 90 minutos y José Cifuentes solo hasta el 69 pero presencia de ecuatorianos goleado de Seattle Sanders y esperemos que sigan en esta misma racha que sigan teniendo minutos que puedan seguir teniendo regularidad y ojo por ahí también podrían estarlos convocando a la selección yo lo dejo ahí oficial Leonardo Campana fichó por el Famalicao el fútbol club Famalicao de la primera división de Portugal acaba de anunciar de manera oficial la contratación de Leo Campana por una temporada en calidad de préstamo el delantero de 20 años llega proveniente del Wolverhampton en el club inglés donde no tuvo minutos y llega este equipo portugués ambos tienen una estrecha relación gracias a la gente Jorge Méndez con el fin de tener más regularidad en Europa estoy encantado por haber sido contratado por el Famalicao sé que es un club que apuesta fuerte por los jóvenes jugadores y por esto siento que me va a ofrecer todas las condiciones para evolucionar expresó Leonardo Campana entonces señores y señoras Leonardo Campana es completamente oficial jugará en Portugal en esta liga portuguesa donde ya hay un compatriota el cual es el caso de Gonzalito Plata ahí también estará Leonardo Campana proveniente de Wolverhampton éxitos para Leo esperemos que aquí le den minutos que pueda sacar a relucir toda su casta todo su talento porque es un increíble delantero que le vaya súper bien que pueda romperla y éxitos para el ecuatoriano hablemos de otro ecuatoriano en Europa ya que el día de hoy Pervis Estupiñán debutó con el Villarreal y se mandó un partidazo señores y señoras llegó el día Pervis Estupiñán volvió a tener minutos en la liga española esta vez en su primer partido con el Villarreal el ecuatoriano recién llegado hace unos pocos días al club empezó desde el banquillo pero al ver que caían ante el Eibar el DT Unai Emery lo hizo saltar al campo al minuto 57 y desde ya hizo ejercer su influencia ya que a los pocos minutos de su ingreso provocó la acción que terminó en el empate del Villarreal con el tanto de Gerard Moreno posteriormente en un tanto de Paco Alcácer al 71 dio la victoria al submarino amarillo sobre el final Estupiñán estuvo cerca de anotar pero no se dio increíble, increíble partido me lo vi desde el minuto 1 hasta el minuto 90 y fue un muy bonito partido donde todo estaba cuesta arriba para el Villarreal y solo jugaban por la banda derecha sin embargo una vez que entró el ecuatoriano como lo denominó Klopp la bala ecuatoriana empezó a fluir el fútbol también por la izquierda y él inicia la jugada para que empate el Villarreal no solo eso sino que también después después de una gran jugada individual de Takehusa Kubo pone un pase donde no alcanza a llegar también Pervis Estupiñán y en otra jugada igual parecida pues en un rebote no alcanza a conectarle como él quería y se come una opción de gol muy clara sin embargo creo que el partido es muy bueno, es muy aceptable el debut de Pervis Estupiñán y Unai Emery seguramente está encantado de verlo al ecuatoriano esperemos que se pueda consolidar ya como titular el día de hoy salió a la variante y es entendible porque recién llegó pero le dieron mucha confianza y el día de hoy respondió bien hizo un gran partido un gran debut del ecuatoriano muy orgulloso por parte de Acadeco Sports y que le deseamos los mayores de los éxitos a Pervis Estupiñán a romperla y ahora vamos a hablar de dos jóvenes ecuatorianos que simplemente la están rompiendo y que el FC Barcelona ya puso ojo en estos ecuatorianos estamos hablando de Moisés Caicedo y de Ángelo Preciado ya que Joan Laporta ex presidente del FC Barcelona y que ahora mismo está también como candidato para ser el nuevo presidente del FC Barcelona y creo que es el candidato más fuerte y el que parece que va a ganar en ese tema no me meto mucho yo más soy orientado al fútbol ecuatoriano pero parece según lo que han informado que es el favorito pero bueno según el periodista Andrés Gushmer estas personas la directiva y todos estos encargados pues iban a ver el partido del Flamengo versus Independiente o Independiente versus Flamengo porque fue en Quito donde estarían muy pendientes del trabajo de dos ecuatorianos hablemos de Moisés Caicedo y de Ángelo Preciado y no solo eso sino que se mandaron un tremendo partidazo tremendo partidazo con un gran gol que abrió el marcador de Moisés Caicedo y después un golazo de Ángelo Preciado entonces estos jugadores estarían siendo observados y pretendidos por el FC Barcelona en el caso de que llegue a ganar la puerta pues Moisés Caicedo y Ángelo Preciado se nos van a España veamos veamos si es que esto termina siendo realidad si es que esto se termina cumpliendo pero recordemos que hasta que llegue tal vez la puerta puede pasar un tiempo y quien sabe si se los quita nuestras perlas nuestros diamantes en bruto Moisés Caicedo y Ángelo Preciado están siendo pretendidos por un gran equipo de Europa esperemos que se pueda dar realmente son increíbles jugadores con una proyección fantástica tremenda bárbara y que nos servirá mucho al fútbol ecuatoriano así que esperemos que se pueda dar y si no que sea los mejores de los éxitos para el ecuatoriano para los ecuatorianos que sea lo mejor para ellos y este ha sido el video de hoy espero les haya gustado nos vemos en una siguiente ocasión cuídense mucho los quiero como no tienen idea adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!